Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y hoy os traigo algo atípico en el canal, algo que nunca me habéis visto hacer y es jugar a un juego de conducción. Assetto Corsa, yo supongo que la mayoría de vosotros conoce este título, por lo menos ha oído hablar de él y por supuesto muchos otros lo habréis jugado y ya sabéis de qué va. Deciros que es el mejor simulador de carreras que hay, el mejor simulador, puedes toquetear absolutamente todo el coche, es bastante complicado, si estás viendo este vídeo y después tienes pensado comprarte el juego, tienes que tener en cuenta eso, que no es un juego de velocidad, un juego de carrera, sino un simulador. Y bueno, pues está muy bien, pero es muy complicado, se puede jugar tanto volante con volante como con mando, yo jugaré con mando porque no tengo volante, lógicamente le da un realismo especial el poder jugar con volante. Sale para Playstation 4 y Xbox One, los gráficos son alucinantes, el sonido es increíble, ahora vamos a enseñar un gameplay para que veáis un poquito como suena y al final del vídeo seguiré hablando un poquito más. Bueno, deciros eso, que me gustaría que apoyaréis estos vídeos, los que seguís mi canal, los que me seguís a mí, pues porque estamos viendo un cambio en mi canal, estamos viendo que ya por ejemplo los lunes los dedico a jugar a juegos de Nintendo con mi hijo y iré metiendo otro tipo de contenido en el canal, el que me quiera seguir, bienvenido sea, el que me siga, bienvenido será, y el que no, pues oye, aquí no se obliga a nadie, ¿no? Bueno, vamos al lío, vamos a ver ese gameplay con un McLaren 650S GT3, espero que os guste, ¿vale? Yo iré haciendo pequeños incisos, pero me gustaría que escucharéis sobre todo el sonido. Bueno, ya habéis visto que el sonido es espectacular, ¿no? Como ruge el coche, vamos a llegar a la primera curva. Ahí vemos como hay que utilizar el freno y el acelerador, ¿vale? Para coger una buena salida y posicionarnos bien, están desactivadas las reglas, ¿vale? Por eso, bueno, pues no hay penalizaciones, para que sea un poco más sencillo poder jugar el juego, ¿vale? Porque ya digo que es bastante complicado. Según he estado leyendo, además, todos los circuitos están escaneados al milímetro, o sea que, vamos, que más perfectos no pueden ser, ¿no? Los circuitos de velocidad. Estamos jugando en el de Barcelona. Bueno, ahí el derrape perfecto, ¿no? O sea, la salida espectacular. Nos colocamos segundos. Ahí está. Llegamos a la línea de meta. Vamos primeros. Ahí veis, tiene varias cámaras, ¿vale? Tiene unas cuantas cámaras. Entre ellas esa, ¿no? El retrovisor. Vamos a poner esta, que es como en primera persona. Es más difícil, lógicamente, conducir de esta forma, ¿no? Quizás lo que no me guste demasiado son los movimientos bruscos de las manos, ¿no? Del conductor. Según me han dicho, la mayoría de pilotos cuando juegan a un juego es precisamente a este por su... Bueno, por la igualdad, ¿no? Porque es un simulador, pues eso, pues muy bien hecho, muy logrado. Bueno, como son cuatro... como son cuatro vueltas, iré haciendo algunos cortes, ¿vale? Para que... pues para que... para no agobiaros mucho, demasiado, ¿no? Con el gameplay. Que tampoco estoy yo muy acostumbrado a comentar carreras de coches. Y así no se hace tan pesado, ¿no? Y así vais viendo un poquito... un poquito todo, ¿no? La cámara, digamos, principal, esta, que es la que he usado durante la primera vuelta para que vierais una vuelta completa. Y luego la cámara interior. Estamos en la tercera vuelta ya, el final de la tercera vuelta. Y ahora ya estamos en la última vuelta. Viendo la velocidad del coche, supera con creces los 200 km por hora, ¿no? Y de ahí que se nos vaya en las curvas cuando la trazada que hemos cogido no ha sido la adecuada, ¿no? Y nos colocamos terceros, ya estamos llegando a la línea de meta. Estamos segundos, perdón. Y bueno, así es como quedamos. Ahí está. Bueno, también no me ha gustado mucho esto, ¿no? Esto de que según terminas la carrera, pum, te posiciona ahí en los boxes, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado, chicos. Si apoyáis esta iniciativa, pues bueno, yo seguiré trayendo más títulos, más juegos, ¿vale? Distintos, novedades y demás al canal. Dando mi opinión sobre los juegos, por supuesto. Mi humilde opinión. Y nada más. Seguiré subiendo FIFA 17, ¿vale? No os preocupéis por eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Chau, chau.